Niña Blanca, Santísima Muerte Bendice mi día, bendice mi suerte Traeme alegría también a mi gente No me abandones, cuídame siempre Aleja lo malo que no se me acerque Y mis enemigos que de mí se alejen Que hoy en este día el éxito sea latente Y la prosperidad me acompañe siempre Escucha mi ruego, Santísima Muerte Que yo cada día lo haré nuevamente Así sea, así sea, así sea Esto es para mi santa muerte, primeramente Yo le rezo al Señor pidiéndole una bendición Deja que me encomiende, deme la suerte Cuando usted quiera me voy con gusto Pero nunca me suelte a mi gente Tenga presente Que yo nunca la voy a abandonar Y si me toca partir Claro que me voy feliz Llévame de la mano, cúbreme con tu manto Yo estaré agradecido porque por mí hizo tanto No se vaya a alejar de mí Pongo mi fe y mis oraciones a tu nombre Porque por tus bendiciones supe tomar decisiones Y aunque no han sido muy buenas No es por ti, es por mis acciones Aún así no me descuidas, sigues cumpliendo favores Yo solo te pido protección a la familia Que la alejes del mal, de todo el odio y de la envidia Que yo estaré prendiendo veladoras día a día Llena de sabiduría Mija cuida a la flaquita Que yo te llevaré presente aquí en mi corazón Me has salvado de mucho respeto y admiración Te doy chingo de gracias por cuidarnos el cantón Cuando no estoy no me preocupa nada Aquí tu bendición Si la llego a cagar pues que las balas no me alcancen Si no regreso a casa que a los míos no les falte Que yo mire tranquilo, me pase lo que me pase Junto a ti una foto mía y la frase que os descanse Eso es para mi santa muerte, primeramente Yo le rezo al señor pidiéndole una bendición Deja que me encomiende, deme la suerte Cuando usted quiera me voy con gusto Pero nunca me suelte a mi gente Tenga presente Que yo nunca la voy a abandonar Y si me toca partir Claro que me voy feliz Llévame de la mano, cúbreme con tu manto Yo estaré agradecido porque por mi hizo tanto No se vaya a alejar de mí Mi santa muerte Santa porque para mi lo has sido Eres mi gran señora madre Yo por siempre soy fiel hijo Porque nunca me abandonas En las malas no te has ido Pido que a mis fallecidos Guíes siempre su camino y la abundancia Solo a usted yo le tengo confianza Para contarle todo Por usted tengo esperanza Lleno de bendiciones Aunque de amistad escasa No me suelte de la mano Y por su compañía Gracias Yo le pido Por todos los que están en la cana Haciendo tiempo tras las rejas Protégelos con tu manta Sigo vivo Eso para mi siempre es ganancia Gracias por dejarme ver a la familia En las mañanas Mil motivos Tengo para estar agradecido A mí ilumíname el camino Y abráceme con sus alas No te has ido Solo por eso no estoy perdido Tengo una misión contigo Esto es para ti Esto es para mi santa muerte Primeramente Yo le rezo al señor Pidiéndole una bendición Deja que me encomiende Deme la suerte Cuando usted quiera Me voy con gusto Pero nunca me suelte a mi gente Tenga presente Que yo Nunca la voy a abandonar Y si me toca partir Claro que me voy feliz Llévame de la mano Cúbreme con tu manto Yo estaré agradecido Porque por mi hizo tanto No se vaya a alejar de mí